¡Hola chicos! Espero se encuentren muy muy bien. Finalmente salió la actualización versión 1.7 de Last Day on Air. Nos dicen las vacaciones de Año Nuevo son una época genial para visitar a los amigos y nosotros tenemos muchos dentro de la cantidad gigante de supervivientes que están ahora mismo en el juego. Conoce a los saqueadores que te dirán dónde están las bases de otros supervivientes. Haz acopio de achuelas, encuentra C4 y prepárate para llenar la mochila. Así que a considerar eso, achuelas sencillas de hierro para romper paredes. Nuevo evento. Hemos añadido un nuevo evento, saqueos. Ataca las bases de otros supervivientes que te indicarán los saqueadores. No sé si estos vengan a ser los famosos riders. Y por ahí ya podamos elegir un bando bueno o malo. Claro que todo eso traerá consecuencias. Así que atentos. Principalmente si ustedes ya disponen de una base con su nivel de paredes a lo máximo posible. Porque de no hacer así, pues la verdad no se los recomendaría. De igual manera me gustaría saber ustedes, mis suscriptores y nuevos amigos que visitan este canal. Déjenme aquí en los comentarios qué nivel de paredes tienen ustedes. Aplástalo todo en tu camino y llévate el botín. Pero ten cuidado porque el ruido atrae a los zombies. Esto es algo muy interesante a considerar porque este ruido, no sé si se ha generado por el C4, lo que ocasionará y estoy más que seguro que al momento que nos dicen atraerá a zombies, se está refiriendo a las hordas. O sea, van a aparecer hordas de zombies. Así que mucho cuidado con eso. Si participas en saqueos, no te olvides de la defensa de tu base. Colocar los cofres de forma inteligente y fortificar las paredes. Te ayudará a proteger tus objetos. Lo que yo les mencionaba. Muy atentos con eso. ¿Alguien ha destruido tus paredes y se ha llevado tus recursos? Véngate de los supervivientes que atacaron tu base. Esto es muy interesante porque no sé cómo vamos a poder vengarnos de las mismas personas que saquearon nuestra base. Sería muy interesante en el transcurso de estos días irlo descubriendo. Así que muy atentos, muy atentos chicos. Nuevos personajes. Conoce a los saqueadores. Te encontrarán cuando tengan algo que ofrecerte. Comparte tu botín con los saqueadores y obtén reputación para conseguir soplos más valiosos. Recuerda que los saqueadores son tipos duros y si intentas engañarle al compartir el botín, su castigo no se hará esperar. Atención. En cuanto aceptes la oferta de los saqueadores, los demás supervivientes también podrán atacar tu base. Así que mucho cuidado con las decisiones que tomen, principalmente en relación a cómo esté su base y el nivel que tenga. Nuevo objeto. Llevas mucho tiempo esperándolo. El C4 ya está disponible. Si no te asustan las hordas de zombies que vendrán corriendo por el ruido, es lo que yo les dije arriba. Son hordas de zombies. Es la mejor opción para destruir paredes sólidas en las bases de los supervivientes. Puedes encontrarse cuatro en el búnker. Obviamente asumo que es el búnker alfa. No sé si ya habilitaron otro. Y en otras ubicaciones peligrosas. Eso es muy interesante descubrirlo. Si en las zonas de categoría roja o dónde. Así que de momento yo hasta aquí corto el video porque voy a traerles algo, algo de esto nuevo para ver cómo está la situación. Así que atentos chicos. Atentos. Muy bien chicos. Me encuentro aquí en mi base y si pueden ver en sus pantallas del lado izquierdo tenemos tres marcas verdes. Así que vamos a acercarnos ahí. La primera impresión que tuve cuando los miré, pensé que venían a atacarme. Y si podemos ver en la parte superior dice saqueador. Las armas que tienen son bastante potentes. Principalmente del medio que tiene un lanzagranadas. Así que pienso que hay que tener cuidado. De todas maneras vamos a ver que es lo que nos dice. Mira. Marcaré la base de otro superviviente en el mapa. Ahora no está. Coge todo lo que puedas pero yo me llevo una parte por el soplo. Tenemos negarse y aceptar. Si aceptamos posterior a ello va a venir ese entre comillas superviviente que sería de momento otro bot atacarnos. Pero si nos negamos. No sé si las personas aquí nos ataquen. Así que eso los dejo a su criterio chicos. Decídanlo. Miren cómo está su base. Principalmente el tema de sus paredes. Yo creo que lo que yo les recomiendo es que ahora se enfoquen exclusivamente en mejorar todas las paredes. Principalmente las de contorno. de ser posible trabajen lo más posible hasta llegar a las paredes que necesitan C4 para destruirlas. Porque si están con las otras pues yo pienso que será muy fácil para el resto de jugadores saquear sus bases. Así que muy atentos con eso. Es la recomendación que yo les doy. De momento yo les voy a dejar este video hasta aquí. Me gustaría mucho que me dejen aquí en los comentarios en qué nivel se encuentran sus bases. En qué capacidad se encuentran ustedes. Y si aceptan o niegan esto del saqueador. Comentenme eso aquí debajo. De igual manera quería pedirles atentamente que con su ayuda sigamos haciendo que el canal crezca. Que la comunidad de este canal siga creciendo. Por lo que los invito a que apoyen estos videos con su me gusta. Si lo comparten con sus amigos. Sinceramente es una gran ayuda porque eso es una motivación para mí. Un motivo más para seguir haciendo contenido. Ya que lo que a mí más me interesa es la interacción que podamos tener entre ustedes y mi persona. Además de que se podría decir que esto es una antesala para el multiplayer. Así que atentos porque a mí la verdad me gustaría que podamos llegar a formar un clan o varios clanes. Y que de pronto podamos tener una interacción aún mayor. Asumo que el tema de la radio para chatear con otros jugadores está por salir. Así que atentos a eso. De igual manera estoy ya por lanzar lo que son las redes sociales para que por ahí tengamos una interacción aún más cercana. Con el tema de mensajes y todo lo que ello conlleva. Así que nada. Espero lo hayan disfrutado. El juego cada vez está mucho mejor. Así que disfrutarlo. Sin ser más. Se cuidan. Chao pues. Gracias. 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 Gracias.